Yo coincido que sí, coincido que sí porque según las opiniones de otras personas, pues creo que están a favor de que el ejército continúe aquí todavía. ¿Es crítica la situación del ejército en Chihuahua, sobre todo que es el tercer estado manifestado por la Secretaría de Relaciones como el de los más violentos? ¿Es crítica la situación del ejército con la violencia que está generando el narcotráfico en Chihuahua? No, la crítica no es crítica del ejército, creo que es una situación que se está generando en varios estados de la república, ¿verdad? ¿Es difícil para ustedes enfrentar esta violencia? No, considero que no. Estamos cumpliendo nuestra labor, estamos cumpliendo nuestra labor, las órdenes del mando supremo y creo que hasta ahorita los resultados que tenemos a la vista son satisfactorios y son los hechos que se están presentando.